En esta legislatura, que ahora termina, su Gobierno, señor ministro, ha recortado en 6.800 millones el presupuesto de educación, volviendo a niveles de hace 25 años. Han reducido el número de profesores en más de 30.000. Hay 600.000 niños y niñas que ya no cuentan con ayudas para libros de texto. Y se han cargado las becas de comedor, la única comida caliente para muchos niños en nuestro país. Y han impuesto la ONCE, la peor ley de educación y la más injusta, una ley sin consenso y una ley que tiene absolutamente a todo el mundo en su contra. Rajoy dijo en campaña que no iba a meter la tijera en educación y mintió, señor ministro. España es el único país de la OCDE que ha subido la matrícula universitaria y ha bajado las becas. Es el único país que en un momento de dificultad ha eliminado las becas como derecho. Y el resultado es que las universidades públicas han perdido en los últimos cuatro años más de 77.000 alumnos. Hay menos alumnos y peores condiciones laborales, porque más de la mitad de los becarios mayores de 30 años trabajan gratis. Esta es la realidad. Esta es su herencia en educación, pero en el ámbito de la cultura no le puedo decir que sea mucho mejor, porque en su afán de castigar al ámbito cultural subieron el IVA al 21%, que es el triple de la media europea, y han hundido al sector. Tuvieron que cerrar el 25% de las empresas. Mandaron al paro a miles de trabajadores y alejaron de la cultura a ese sector de la población que tiene más dificultades económicas. Señor ministro, ustedes han utilizado la crisis para hacer ideología, una ideología muy de derechas. Se han cargado la igualdad de oportunidades. Han vuelto a imponer la religión como asignatura evaluable y obligatoria. Y han ajustado cuentas con el mundo de la cultura. Y como premio al nefasto VER, lo mandaron de retiro dorado a París. Y a usted lo hicieron, ministro, a cambio de no cambiar nada. Ya ve usted, a cambio de que la gente le llame, señor ministro. Esta es su herencia, su injusta y dolorosa herencia, señor ministro.